En honor a todos los conacionales que regresaron este diciembre a sus hogares en Río Verde, autoridades municipales presentaron el Festival Navideño Héroe Paisano, que se llevará a cabo el jueves 22 de diciembre en la plaza principal, con diversas actividades que van desde la tradicional caravana, bendición de camionetas, actividades culturales, así como un baile para disfrute de todos los asistentes. El alcalde Arnold Furbiola Román explicó que este festival está pensado en todos los río verdenses, desde los más chicos hasta los más grandes, incluyendo a la población local como a todos aquellos visitantes. Creo que jamás vamos a pagarles a los paisanos todo lo que nos han ayudado y lo que nos van a ayudar, sin embargo los invitamos a que vengan a festejar con nosotros, a festejarlos en todas estas festividades que de verdad estamos poniendo mucho tiempo y mucho amor a estas festividades para ellos y para todo Río Verde. La presidenta del DIF, Karina Quintero Díaz, por su parte explicó la dinámica del festival, que iniciará con una caravana navideña a las 3.30 de la tarde en la velaria de Ferrocarrilero, donde se invita a todos los paisanos, así como a la población, a participar con su vehículo decorado con motivos navideños. Esta caravana recorrerá las calles Ceres Potosinos, Madero, Manuel José Otón, Morelos, hasta llegar a la plaza principal. Los festejos navideños, pues el 23 de diciembre es el Día del Paisano, es por eso que se conjunta el festival. El Cuentacuentos con el DIF va a estar en el escenario, 5.30 la presentación de los diversos academias de baile, la presentación de candidatas a las 6, 6.40 otra presentación, a las 7 la coronación, tenemos rifa de juguetes, entrega de dulces y a las 8 el baile del paisano. El paisano distinguido es el 23 de diciembre en sesión solemne de Cabildo, en sala de Cabildo, para que no dejen de inscribir a sus paisanos, a sus candidatas. El alcalde señaló que se trata que los paisanos se sientan en casa, y los llamó a celebrar en un marco de respeto y sana convivencia. Que pongan el ejemplo también en donde quiera que vayan, que se festejen con responsabilidad, que hagan las cosas correctas tal cual como lo hacen en Estados Unidos, que también vengan a poner el ejemplo aquí a Río Verde, que nos apoyen en llevar un orden y una disciplina para que Río Verde sea la capital del mundo. Por su parte, el síndico Edgar Narváez presentó la convocatoria para elegir al Paisano Distinguido 2022, premio que será entregado el próximo viernes 23 de diciembre en sesión solemne de Cabildo, por lo que invitaron a todas las comunidades a denunciar a todos aquellos paisanos que hayan realizado labor social en pro de los río verdenses. De la misma forma, Luis Oviedo, responsable del programa de atención al migrante, y el regidor Pedro Valderas, explicaron las bases para todas aquellas señoritas que deseen participar en el certamen como candidata a Reina Paisano 2022, las cuales podrán inscribirse en las redes sociales del DIF Río Verde y del Ayuntamiento. Finalmente, puntualizaron que es un festival para todos, donde se realizará la rifa de juguetes y entrega de dulces para los niños asistentes, además del tradicional baile del paisano, que se realizará al finalizar esta serie de eventos. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.